El público general dice en todo lo que está pasando en la universidad y sobre todo los temas culturales, no tan culturales, pero el tema es que la gente podamos acercarnos a la ciencia y evidentemente tengamos este conocimiento que se hace una protección social de la ciencia. Entonces le damos una vez un breve bienvenida. Yo le doy muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, esta charla se habla de los sismos que, si bien sabemos, son impresivos y que va a permitir que es muy breve la sentanza de la doctora Reyes, que es la clase y sobre todo creo que tenemos nosotros aquí la oportunidad de que nos contesten todas las preguntas y tenemos dudas, discusiones y sismos, porque a veces ya nos pasó algo muy inesperado, pero bueno, el tema es la tendencia de por qué cosas son las cosas. La doctora Reyes Campos es ingeniería geofísica para la facultad de Ingeniería de UNAM, maestra y doctora participación de Stanford y realizó su postdoctorado en una estancia sabatica en el Calicón y el Instituto de Noven. En 2004, en parte de la facultad de Ingeniería y en el postado de Cien de la Vida de UNAM, de 2008 a 2010, cumplió como representante técnico de México ante las relaciones de organización para el tratado de prohibición con ventas de seis mujeres de la ONU. En 2016, recibió por parte de UNAM el reconocimiento por Juan Inés de la Cruz por su labor en docencia, investigación y difusión de la cultura. En 2009, recibió por parte de la Escuela de Ciencias de la Vida de Energía y Ciencias de la Vida de Stanford, reconocimiento por el procurador de la Constitución como la salud de Stanford, por su toro y el discurso de la Ciencia de la Vida. Sin más, pues le quiero dar la hora de mi bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar ahorita con ustedes. A unos días de que empiece el mes de septiembre, qué tanto conflicto nos causa a los mexicanos, sobre todo a los que vivimos en la capital, en la Ciudad de México. Vamos a hablar de los sismos como un fenómeno que es impredecible. Pues como seres humanos nos gustaría predecir todo. Desde chicos buscamos conocer nuestro futuro, queremos saber cómo vamos a ser de grandes, qué va a ser de nosotros, si nos vamos a casar, si vamos a tener hijos, si fulanito nos ama o no nos ama, nos vamos a casar con él o no. Queremos predecir todo nuestro futuro. Y por supuesto, queremos predecir sobre todo aquello que nos va a afectar de manera importante. Y un sismo nos puede afectar de manera importante. Puede causar que los edificios se muevan y que estos no resistan, colapsen y causen fatalidades humanas. Hay muchos mitos en torno a los sismos. Se ha relacionado que ocurren cuando el cielo está rojo, cuando llueve mucho, cuando hay época de sequía, cuando las nubes están aborregadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se basa en algunas observaciones de la gente en lugares particulares que puntualizan eso cuando vivió un sismo. Y entonces dicen, no, el día que yo sentí el sismo en donde vivo, pues el cielo estaba aborregado. Pero seguramente en otras partes del mismo país en donde ocurrió el sismo, pues no estaba el cielo aborregado. No en todos lados estaba esa observación. Entonces, no, ninguno de estos fenómenos ni cualquier otro de ese tipo está relacionado con la ocurrencia de los sismos. Ahora, predecir el sismo, hemos visto en muchos canales hoy en día de redes sociales y muchas veces también lo hemos visto en la televisión con estos adivinos que nos leen el futuro y lo dicen con tanta certeza, así como nos dicen si nos vamos a cazar y si el fulano nos ama o no, que va a haber un sismo este año muy importante en el sur y que nos va a afectar. O sea, no dice nada. Porque una predicción debe tener tres elementos. Debe decirnos dónde va a ser, de qué magnitud va a ser y cuándo va a ocurrir. ¿Por qué si no? Pues sí, efectivamente este año va a haber un sismo grande. ¿Dónde? Pues en algún lugar del mundo. Y puede ser en el sur. Pues sí, sí es probable. Entonces, ¿y va a afectar a alguna parte del mundo? Sí, también la va a afectar. Entonces, una predicción no se trata nada más de lanzar estas cosas de manera ambigua, sino de ser muy precisos en estos tres elementos. ¿Dónde va a ocurrir? ¿De qué magnitud va a ser? Y la fecha en la que va a ocurrir. No se vale con... En el próximo mes, en la próxima semana, no, hay que ser certeros en esa fecha. Entonces, no. Hoy en día, los sismos no se pueden predecir. No hay forma, no hay metodología. Ahora, este fenómeno, pues, se ha estudiado, se ha observado desde que el hombre existe, metodológicamente y con escritos, existen referencias de ellos desde hace muchísimos años. En Japón es donde más registro existe, registro escrito. Y en México existe desde la época prehispánica. Hay registros de los sismos ocurriendo en nuestro país. Y el estudio formal con registros sísmicos existe a partir de principios del siglo XX. Y es ahí donde empieza ya a hacerse análisis serios entre otros fenómenos que se observan y la ocurrencia de los sismos. Entonces, por ejemplo, el famoso gas radón, pues, se estudia desde principios de los años 20 su correlación con la ocurrencia de los sismos. No es algo que apenas se esté estudiando. Lleva muchísimos años. Y en 1975, pues, parecía que ya estaba resuelto el asunto de la predicción. En China, en esta localidad de Haicheng, se hicieron varias observaciones. Se observó, uno, que había cambios en la conductividad eléctrica y en las velocidades de propagación de las ondas. O sea, en el sitio había elementos para medir estas características físicas y se vieron esas anomalías. Y eso también coincidió con alteraciones con el nivel del gas radón, el cual también se estaba midiendo. También se estaba midiendo el nivel de agua de los pozos de la región y se vieron cambios importantes. También, de manera anecdótica, vieron cómo los animales empezaron a tener comportamientos extraños. Empezaron a resguardarse. Entonces, con todo eso, además de que empezaron a haber como enjambres de sismos, que dijeron estos sismos son precursores, todos los elementos, se reúne un comité y decide que lo que viene es un sismo importante y que se debía hacer algo. Y la decisión que se toma es una decisión muy complicada, muy compleja, pero fue evacuar la ciudad. Evacuaron la ciudad y gracias a eso, solo hubo 2.000 víctimas en ese sismo de magnitud 7.5, contra lo que pudo haber sido ese desastre. Se estima que pudieron haber sido 100.000 víctimas. Dada la cantidad de personas que vivían en esa ciudad, dadas las condiciones de las estructuras y demás, pues sí era un potencial a un desastre mayor. Entonces, tras este sismo, pues se piensa que ya está resuelto el asunto de la predicción. Pues mira, se cumple todo eso y ya está. Entonces, nada más toca fijarse en eso. Y entonces, un año después, ahí mismo, en China, con una tectónica completamente similar, no se presenta ninguno de esos precursores que se habían observado, una zona también monitoreada, también estudiada, no se presenta nada y se viene un sismo de características similares, magnitud 7.6, y es uno de los que más víctimas ha tenido. Se reportaron por el gobierno chino 250.000 y como a cualquier gobierno se le cuestiona los números oficiales, pues hay estimaciones que llegan hasta 800.000 víctimas. Y entonces ahí va para atrás toda la predicción. Entonces, sí, efectivamente se reconoce en el mundo de la sismología el caso de Haicheng como una predicción positiva, pero desde ahí no ha habido ninguna otra. Y el problema, pues es justamente que para ser considerado un precursor, pues necesita siempre cumplirse. No se vale que hoy sí y en el de mañana no, porque si mañana no, pasa lo que acabamos de ver. La siguiente es que no todos los sismos presentan los mismos precursores. Entonces, hay estudios de todos tipos, en todos los precursores que se les puedan imaginar. El secreto va a estar en encontrar esa combinación que nos permita definir si sí viene o no viene, porque hay veces que se presenta el fenómeno y resulta, o sea, el fenómeno que no quise llamar precursor, pero que podríamos llamar precursor, y no sigue ningún sismo grande. Se ve una anomalía en la conductividad, se ve una anomalía en el gasrador, se ve una anomalía en el comportamiento de los animales, y no pasa nada, no hay ningún sismo después. Entonces, el asunto es que muchas veces sabemos que sí era precursor después de que ocurrió el sismo principal. Ya que ocurrió, vemos qué pasó antes y decimos, ah, efectivamente tuvo todos estos precursores. Pero si no, vemos otro evento donde no tuvo precursores o bien todos estos fenómenos que no tuvieron sismo posterior. Entonces, hoy en día estamos en este nivel, a un nivel de poder definir y poder identificar todos estos fenómenos que pueden ser llamados precursores una vez que ocurrió el sismo posterior. Todavía no nos sirven de elementos de pronóstico. Entonces, ¿qué es un sismo? Un sismo es una acumulación de esfuerzos. Tenemos un bloque empujando en una dirección, el otro en otra dirección. Esto hace que se acumulen esfuerzos en esta zona que se genere deformación y esa deformación y esa acumulación de esfuerzos es liberada en una ruptura muy violenta, la cual, esa energía que se libera es propagada en forma de ondas elásticas que son las ondas sísmicas, que son las que sentimos y se rompió el material. Pero una vez que quedó así es como volver al estado inicial y otra vez, esto se sigue empujando de manera continua, las placas no dejan de moverse. Entonces, esto se conoce como el ciclo sísmico, en donde tenemos la carga, la liberación y el regreso a la fase inicial y otra vez, carga, liberación y regreso a la fase inicial. Entonces, si a esto lo podemos llamar como un ciclo sísmico, pues se antoja que lo podemos predecir, ¿no? Porque si hay carga, descarga, otra vez, carga, descarga, otra vez, pues se antoja que debe haber una forma de poder estudiarlo. Y vienen cosas como las que vimos después de 2017, ¿no? Este, 57, 85, 2017, cada 32 años, guarden el tuit, porque ahí está la fecha, ¿no? Excepto que este tuit o ese mensaje que muchos recibimos por WhatsApp también, tiene un error básico. Y el error básico es que sí, claro, son eventos que han afectado a la Ciudad de México, pero quitaron el de 1979, porque si no, ya no le salía lo de 32 años, ¿no? Este, quitaron que hubo daños menores en 2012, por ejemplo. pero más allá de eso, hay otro error fundamental y es que ninguno de estos sismos viene del mismo lugar. Entonces, no sigue, no está dentro de ese ciclo sísmico. ¿Sí? Entonces, un lugar donde se vio el ciclo sísmico precioso fue en esta zona de California. Aquí, esto es California, por aquí queda San Francisco, por acá queda Los Ángeles, y en esta región roja se le conoce como Parkfield y en esa zona se presentó un sismo en 1857, 1881, 1901, 1922 y el que medio se salió de la línea fue en 1934, 1967, ¿no? Entonces, vean la constancia, o sea, impresionante de ese ciclo, ¿no? Entonces, dijeron, no, pues, 2001, ahora sí que si hubiera habido Twitter por estas fechas, les hubieran dicho guarden el tweet porque 2001, ahí viene. Y luego, además, si ustedes ven las ondas sísmicas registradas aquí en rojo y en negro, en negro, para la parte superior, en negro está el registro de 1922 y en rojo el de 1934. Entonces, se sigue ondícula, ondícula. Eso a nosotros como sismólogos nos dice viene del mismo punto. Fue registrado en una misma estación, está atravesando la misma trayectoria y tuvo una fuente similar, de tal forma que se ven prácticamente iguales. Y la de aquí abajo es el de 1922 contra el de 1966 en rojo. Y salvo algunos detallitos, se ven muy parecidos. Entonces, nuevamente, pues, viene del mismo lugar. Entonces, es la misma cosa rompiéndose una y otra y otra vez, siguiendo ese ciclo de carga, descarga, carga, descarga. Y entonces, los sismólogos dijeron, pues, ya está, hagamos nuestro experimento para ver en la fuente, en ese lugar donde se está rompiendo, perforamos un pozo, lo direccionamos, porque se pueden hacer pozos direccionales, y nosotros sabemos que esta es la falla y que aquí ocurren los sismos y entonces le metemos el pozo y vemos las características y podemos entender qué está pasando en ese lugar. Y además, el sismo viene en el 2001, pues, ahí va, ¿no? Se fueron con todo, seguimos esperando el sismo de Parfil y aquí estamos muy tranquilos, ¿no? Entonces, condenado sismo, nos dejó esperando. ¿Qué pasó en el ciclo? ¿Quién sabe? ¿Sí? Bueno, ahora ya sabemos que hay otros fenómenos que alteran ese ciclo. Ahorita les voy a contar sobre ellos. ¿Qué pasa en México? Entonces, eso de 57, 85 y 2017. Lo que vemos en esta gráfica es longitud, ¿no? Hacia acá está hacia el oeste y hacia la derecha está el este y hacia arriba en el eje vertical tenemos fechas. Entonces, empezamos en 1800, vamos hacia arriba, llega hasta 1980 y aquí se alcanzan a ver unos puntitos y acá unos triangulitos. Eso quiere decir la ocurrencia de sismos a lo largo de la costa del Pacífico Mexicano. Entonces, aquí pueden ver esta es la zona de Jalisco, esta es la zona de Michoacán, por aquí debe estar Colima, Guerrero, Oaxaca, es todo el resto. Entonces, pueden ver la frecuencia, por supuesto, de 1900 para abajo, los puntitos, es con datos históricos, con referencias de periódicos, narraciones de iglesias, etcétera. Y a partir de 1900 sí es con datos sísmicos, con registros sísmicos. Entonces, es más certero lo que ven arriba de esta línea que estos puntitos. Seguramente aquí hace falta información. Pero bueno, tenemos que analizar esto por regiones y dado ese ciclo sísmico que suponemos, pues debe haber cierta frecuencia con la que ocurren los sismos. Y cuando no ocurren durante mucho tiempo, como en Michoacán o como en Tehuacat, este debe ser Tehuantepec, perdón, en Guerrero o en Ometepec o en Jalisco, hasta 1981 que salió este artículo, esta es la referencia del mapa, no del artículo, esta es la referencia, pues resulta que en esas regiones no había temblado. y como no había temblado y está cargándose la zona, pues los conocemos como brechas sísmicas. Y entonces la que hoy en día todo el mundo conoce y sabe de ella es esta, la brecha de Guerrero. ¿Por qué no sabemos de las otras? Ah, bueno, ¿por qué? Pues ya ocurrieron sus sismos. La brecha de Michoacán pues ocurrió en 1985 con el sismo de Michoacán, pues cubrió esta región donde no había ocurrido sismos y ya está. La de Jalisco acá con el 2003 y Ometepec lleva varias y seguimos teniendo el más reciente este chiquito pero importante el 18 de febrero de 2018. Digo chiquito porque no es de magnitud 8 pero nada chiquito porque sí fue de 7.2, ¿no? Entonces es importante y sí rellena los pedacitos que quedan por aquí. Sigue vigente la brecha de Guerrero, sigue vigente la brecha de Tehuantepec. Entonces, si tomamos ese de del 57, el 57 está en este segmento, el 85 está en este segmento y el 2017 nada que ver con esto porque el 2017 ocurrió dentro de la placa subducida de Cocos a gran distancia de esto y a profundidad. Es otro tipo de sismo y es otro tipo de sistema, es otro tipo de mecanismo. Entonces, esa repetición que se ve de manera artificial o que queremos ver de manera artificial en el calendario, pues en realidad de manera física no existe. Entonces, decía, tenemos que analizar por segmentos y esto lo podemos hacer desde diferentes perspectivas. Una que usamos mucho es la sismología estadística. La sismología estadística lo que toma como elementos son los catálogos sísmicos. Aquí lo que ven es el catálogo del Servicio Sismológico Nacional para sismos de magnitud de 6.5 para arriba. Y entonces, con este catálogo, pues ustedes no pueden hacer ninguna predicción de cuánto viene el que sigue. Lo único que me pueden decir es que en promedio hay un sismo de magnitud mayor de 7 cada 1.5 años en el país. Pero es una región muy amplia, es todo el país y en el país pues tenemos diferentes zonas tectónicas que se comportan de manera diferente y zonas como los sismos del 2017 que no están en contactos de placas sino que están en la placa sublucida, etc. Entonces, lo que se hace es analizar el catálogo usando algo que le conocemos como Ley de Gutenberg-Richter. Esa Ley de Gutenberg-Richter toma la ocurrencia del número de sismos por rango de magnitud y lo grafica en una gráfica logarítmica y en esta gráfica logarítmica saca esta regresión. Si se fijan, va aumentando el número de sismos de magnitudes más pequeñas de manera logarítmica hasta cierto nivel y después esto decae. Y eso no es que haya menos sismos de magnitudes pequeñas. Resulta que esto es un defecto del catálogo y ese defecto se debe a nuestra capacidad de detección, de capacidad de detección instrumental, de cobertura o de análisis. Entonces, va a llegar un punto en el que nosotros, de acuerdo con las características de la red que estemos usando para generar ese catálogo, no seamos capaces de ver sismos más pequeños. Hay catálogos como el del Servicio Sismológico Nacional donde a nivel nacional tenemos una magnitud de completitud de 3.8. Pero hay otros catálogos locales donde esta magnitud es menor porque tiene muchas más estaciones. Entonces, eso es importante tomar en cuenta porque cualquier análisis estadístico que se haga debe tomar en cuenta la evolución del catálogo. Entonces, resulta que los sismos parecen comportarse de manera fractal y seguir esta ley de Gutenberg-Richter donde esta pendiente que es cercana a 1 significa que por cada evento de magnitud 8 hay 10 de 7, 100 de 6, 1000 de 4, 10.000 de, perdón, 1000 de 5, 10.000 de 4, etc. Va a ir aumentando en 10 veces el número de sismos conforme voy disminuyendo una unidad de magnitud. Y esto, esa variación de esa pendiente me habla de las características tectónicas de la zona y me ayuda a determinar también cuál es la magnitud máxima que puedo tener en esa región. Entonces, decía, este comportamiento es un comportamiento de escalamiento fractal o autosemejante y hay que tener cuidado porque puede haber variaciones introducidas por variaciones en la instrumentación o por el número de estaciones que se tiene. Entonces, cuando se hace un análisis de este tipo, lo primero que hay que hacer es conocer esa evolución de la instrumentación y de la red y después hacer el análisis estadístico para no cometer sobreinterpretaciones que a veces las hacen. Entonces, para México se ha hecho ese análisis y lo que se ha observado es que se puede dividir al país en todas estas regiones y cada una de esas regiones tiene características sismo-tectónicas o de generación de sismos diferente. Entonces, tenemos todas estas que están relacionadas con el contacto de la placa de Rivera y acá de Cocos con Norteamérica, esta con la zona de contacto entre Norteamérica y Pacífico y todas las zonas que son corticales y por acá las zonas intraplaca como la zona de la región donde fue el sismo del 7 de septiembre o la región donde fue el sismo del 19 de septiembre y cada una de ellas tiene su propio comportamiento. Entonces, este análisis nos permite saber cuál es la magnitud máxima que se espera en esa zona dadas las características de un catálogo que tenemos. Entonces, el problema es que acuérdense sólo tenemos 120 años de datos de catálogo. Eso no es suficiente para sismos que tienen periodos de recurrencia de mil años. ¿No? Por ejemplo. O 200. No me puse extremo en mí, pero con 120, ¿no? Ya. No le hicimos. ¿Sale? Luego, otra cosa que usamos mucho es otra ley que se llama la ley de Omori y esa no me ayuda a predecir cuántos sismos van a ocurrir o dónde van a ocurrir, sino a saber un poco qué es lo que viene en cuanto a réplicas. Entonces, una réplica es un sismo que ocurre en la zona donde fue el sismo principal, que es posterior y de magnitud menor. Y entonces, lo que hacemos es analizar la región. Esta es la región del sismo del 7 de septiembre y aquí ocurrió ese sismo. Todas estas son sus réplicas y hemos dividido cada zona de réplicas en su ley de Omori. Esta es para la falla principal, esta es para este cúmulo del 23 de septiembre, esta otra es para este de por acá y esta otra es para este de por acá. Y pueden ver que todas siguen una tendencia muy parecida, ¿no? Es una ley de potencias que se conoce como la ley de Omori y con ella se pueden hacer muchas cosas como ver hasta dónde es considerado réplica en el tiempo. Cuando regresa este a un nivel parecido al nivel que se tenía antes, pues ya no es réplica, ya es otro sismo común cualquiera. Entonces, existe hoy en día algo que se conoce como forecast, como pronóstico de réplicas. Entonces, en el momento que ocurre un sismo principal, se puede hacer el pronóstico del número de réplicas que se esperan, de cuál sería la máxima magnitud de la réplica que se espera y cuál es la probabilidad de que exista un evento que no sea réplica, sino que sea un evento mayor. En general, esa probabilidad está entre el 10 y 20%. Entonces, una vez que ocurre un sismo grande, hay una probabilidad de que venga otro más grande. Esa probabilidad es baja, es como del 10-20%. Y con esto, ven, si hay, no se hace inmediatamente, sino que se espera unas horas, dependiendo de la productividad de réplicas. Si es una secuencia muy productiva, como la del 7 de septiembre, pues rápidamente se empiezan a llenar estos términos para hacer ese pronóstico. si es una secuencia como la del 19 de septiembre, donde hubo como 20 réplicas en tres días, pues no hay mucho que decir de ella. Entonces, esto es lo mismo que decir va a haber réplicas. Entonces, no todos los sismos presentan muchas réplicas o muy pocas réplicas. Hay de todo. bien, entonces, regresando a esta parte del ciclo sísmico, pues nosotros en México tenemos toda esta zona que es muy importante para la gente que vivimos en el centro sur del país, que es la zona de subducción, placa de ribera, placa de cocos, las dos metiéndose por abajo de esta gran placa de Norteamérica. Y como les decía, la tenemos que partir en pedacitos. Lo que se rompe en el sismo son áreas que se deslizan y aquí están más o menos por segmento. Esto sería un segmento, este sería otro, este sería otro, este sería otro y este grandote sería otro y por acá estaría otro. Entonces, estos segmentos se pueden pensar como segmentos chiquitos del tamaño de estas pelotitas o como segmentos grandes. Entonces, si ustedes vieran el registro sísmico para México basado en datos, pues esto es lo que verían y dirían los segmentos pues son chiquitos, son de estos tamaños y este es un segmento, dos segmentos, tres, quizás aquí cuatro, cinco, seis. Sin embargo, tenemos un pedazo de historia importante. En ese pedazo de historia importante nos dice que en 1787 hubo un sismo muy grande en las costas de Oaxaca y que se sintió en todo el reino de la Nueva España. Eso implica prácticamente lo que se ve en esta figura, quizás un poquito más al norte y provocó tsunami, un tsunami que en algunas zonas llegó a entrar tierra adentro hasta seis kilómetros y hubo tsunami en Acapulco, hubo tsunami también reportado en algunas zonas de Guerrero y en Oaxaca. Entonces, los cálculos que se han hecho es que ese sismo tuvo una magnitud de 8.4 a 8.6 y eso implica que su área de ruptura debió haber abarcado toda esta región. De tal manera que nos está diciendo que esa zona pudo haberse no dividido en segmentos pequeños, sino en un solo segmento grande y haberse roto en un solo segmento grande. Entonces, aquí está el asunto de ese ciclo sísmico y esa carga descarga, pues resulta que no se carga parejito y no es todo el segmento completo cargándose, esperando y luego liberando, sino es el segmento cargando y a veces, ¿por qué? No lo sabemos todavía, se rompen pedazos, se rompe un pedazo, se rompe otro, se rompe otro y esos pedacitos repiten y repiten y repiten hasta que un día vuelve a repetir el sismo grande. ¿Cuándo va a repetir? No sabemos, porque antes de 1787 no tenemos evidencia de uno previo. ¿Recuerdan el sismo de Japón de Tohoku de 2011? ¿Sí? Sismo de magnitud 9, enorme y resulta que hasta antes de ese sismo, los sismólogos de Japón lo que conocían de esa zona era parecido a esto, que se rompía en segmentos de sismos de magnitud 7.8. Entonces, todos sus cálculos de peligro sísmico y de prevención para el tsunami que se podía generar por alguno de esos sismos había estado basado en esos números. entonces la altura del gran muro que iba a detener el tsunami pues estaba basado en un cálculo de un sismo de magnitud 8 porque pues había que darle un poquito más, ¿no? Etcétera. ¿Y qué pasa? Resulta que no rompe en un segmento o en varios segmentos sino que rompe en un gran segmento. ¿Sí? Y coincidencias de la vida resulta que estaba en proceso de publicación el artículo donde estaba la evidencia de paleosísmica de que había ocurrido mil años antes un sismo de magnitud posiblemente de nueve en la zona de Tohoco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo conocer esos ciclos tan largos de esos sismos tan importantes que pues nos gustaría predecir? ¿No? Y bueno, ya quizás no predecir sino saber que existe la posibilidad de que pase. Entonces, ¿qué sí sabemos en México? No sabemos cuándo va a pasar. Eso sí, no lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que en esta zona sí se tiene el potencial de generarse sismos de magnitudes 8.4, 8.6. Puede ser que no nos toque a nosotros y sea un ciclo de mil años. ¿Sí? Pero en realidad no lo sabemos. ¿Ya llevamos qué? ¿200? Entonces, pues quién sabe. Bueno, y entonces lo que hacemos es, bueno, sí, pero pues podemos medir cómo está cargándose y descargándose. ¿Cómo lo podemos hacer? Ah, pues hoy en día tenemos la herramienta. La herramienta que tenemos es un GPS, pero los mismos sismos nos dicen que tanta energía se liberó y pues si lo que hacemos es ir acumulando toda la energía liberada, pues vemos cómo se ha ido, cómo ha ido evolucionando ese ciclo sísmico en esa región. Entonces, lo que ven en esta gráfica es justamente a lo largo del tiempo en el eje horizontal, cuánta energía es un proxy de energía, lo que ven en el vertical, cómo se ha ido liberando en ese segmento de Oaxaca esa energía acumulada. Entonces, aquí el cero sería antes de 1787. Entonces, viene el sismo de 1787 y libera todo esto. Y luego, pues no sabemos nada, de 1787 a 1840 y algo, no sabemos nada, luego hubo un sismo medianón, otro por acá, otros dos por aquí, otros por aquí. fíjense que los saltitos son chiquitos, ¿no? Y son sismos de magnitudes mayores de 7. Pero no se comparan con este saltote de una magnitud 8.6. Para que vean que, o sea, no es de 7.6 a 8.6 son 32 veces la energía. Entonces, es muy grande el salto. Entonces, ahora lo que hacemos es, bueno, esta gráfica la hicimos en el 2009. estamos aquí, ya avanzamos otro poquito, pero no mucho. Estamos aquí, esa es la energía que se ha liberado desde 1787. Ha sido suficiente como para que no venga un sismo grande de magnitud 8.6, dado cómo se mueven las placas, o qué magnitud esperamos que venga, dado cómo se mueven las placas y que no ha temblado desde este entonces. Entonces, cada una de estas rectas es un supuesto. Es bueno, si las placas están muy pegadas, si hay un buen acoplamiento y hay buena fricción entre ellas, pues, lo que se va a lograr liberar es hasta aquí, hasta el C y hasta el B, perdón, y la magnitud sería de un 7.9. Entonces, en esa región de Oaxaca, si esas son las condiciones, esperaríamos hasta un sismo de magnitud 7.9. Pero si empezamos a modificar las condiciones de cómo está ese contacto entre placas, nos vamos hasta acá o nos vamos hasta acá, y entonces ya estamos hablando de sismos de magnitud 8.4 o magnitud 8.5. Entonces, no, no podemos predecir, pero podemos inferir cuál es esa magnitud máxima en ese segmento que nos interesa. Entonces, para el segmento de Oaxaca podemos plantear escenarios hasta de 8.6. ¿Sale? Bueno, entonces, decíamos, tenemos la subducción, ¿no? Que vamos a recordar que es la placa metiéndose por debajo de la otra y, pues, ese hablar de los segmentos y de las rupturas, pues, es hablar de esto. Imaginen que esto morado es la placa de cocos y esto café es la placa de Norteamérica que está sobre ella. Y en ese contacto entre ellas, pues, no nos lo podemos imaginar como una superficie suavecita y que se van deslizando así bonito una con respecto a otra. Es mucho más complicado en donde tenemos algunos parches, estos rojos, donde están atoradas las placas y no se mueven y eso es donde se da la acumulación de la energía que yo mencionaba y es el área que se rompe y es la que produce los grandes temblores. Pero también hay temblores medianos y temblores chiquitos y entonces eso nos representa las áreas rojas medianas y los puntitos, los puntitos grises, ¿no? Pero imaginen, o sea, es una placota que se está deslizando con respecto a la otra y en una zona está atorada, pero la placa se sigue moviendo y cuando se libera pues también se mueve. Eso quiere decir que va a haber zonas como la verde o la rosa donde las placas efectivamente se están moviendo libremente. Entonces, resulta que ese ciclo, ese ciclo sísmico de carga y descarga pues ya no fue tan sencillo como te empujo, cargo, descargo, sino que va a haber otros fenómenos asociados a todo esto. Entonces, esos fenómenos los conocemos hoy en día gracias al GPS, pero si yo hubiera dado esta charla hace 25 años no sabría nada de lo que voy a empezar a decir. Esto lo conocemos muy recientemente a finales de los años 90. Esta sería la placa, se mete y aquí en esta zona es donde está atorada que serían las zonas rojas que les enseñé hace rato y mientras aquí el GPS lo que ve es como al empujar esta placa esta se empieza a deformar y el GPS se empieza a mover en esta dirección y en el momento en el que hay un sismo esta placa logra moverse, libera esta, esta se mueve hacia la izquierda y el GPS que se había ido hacia la derecha se regresa hacia la izquierda. Entonces, gracias a que existen los GPS podemos ver todos estos movimientos y podemos ver esos ciclos de carga y descarga y entonces esos ciclos de carga y descarga se ven más o menos como están aquí en esta gráfica de en medio donde tenemos tiempo y tenemos qué tanto se mueve el GPS en la dirección norte que si vemos para México pues es la dirección significativa del movimiento de las placas y entonces vemos cómo van en una dirección y ¡fum! se regresan y van hacia el norte y ¡fum! se regresan y eso lo hacen en un sismo regular excepto que aquí lo que vemos son años y ese regreso lo hacen en varios meses a eso se le conoce como un sismo silencioso porque es justamente ese deslizamiento de las placas pero al hacerlo en tantos meses en cuatro meses no liberan energía sísmica no liberan ondas sísmicas y por lo tanto no lo registramos con los sismómetros y esos movimientos también parecen formar parte de ese gran ciclo sísmico también gracias a que ahora tenemos sismómetros muy muy buenos y de muy alta sensibilidad hemos identificado que ocurre otro fenómeno que le conocemos como tremores tectónicos y eso es lo que nos están permitiendo ver es cómo va la placa haciéndole ¿no? en ese movimiento de deslizamiento de placas entonces bueno todos estos fenómenos nos están diciendo que ese ciclo que parecía tan sencillo de carga y descarga pues es mucho más complicado y que debemos tomar en cuenta todos esos fenómenos entonces predecir un sismo pues ya no está tan fácil ¿no? ahora eso que acabo de decir se cumple muy bien en las zonas de contacto para sismos interplaca y también se está presente en los sismos corticales y eso podemos medir con GPS y con los sismómetros y podemos ver los tremores etcétera pero ¿qué onda con los sismos intraplaca? los que están allá abajo a más de 50 kilómetros de profundidad esos no tienen una firma de deformación en el GPS entonces no podemos ir siguiendo sus ciclos de carga y descarga entonces se vuelve todavía mucho más complicado el pensar predecir sismos que están a decenas decenas de kilómetros o centenas de kilómetros por ejemplo hay un sismo el sismo más profundo está a más de 650 kilómetros de profundidad y fue de magnitud 6.5 ¿cómo predecir eso? ¿no? si no tengo nada como el GPS para estar viendo su ciclo sísmico entonces bueno hoy en día resurge la esperanza ¿no? hay nuevas tecnologías que de monitoreo y nuevas tecnologías de análisis nuevas metodologías uno es contamos con muchas 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 estaciones en algunos lugares que se pone de manera masiva las estaciones aquí hay más de 4 mil estaciones 4 mil puntos entonces se puede ver mucho más entonces lo que les decía de un catálogo que está en 3.8 pues se puede reducir a magnitudes inclusive de cero o menores se está empezando a usar la fibra óptica como monitoreo entonces eso nos va a permitir ver señales que quizás antes no veíamos o sea claramente el GPS y la novedad tecnológica la innovación tecnológica nos permitió ver señales que antes con nuestra tecnología convencional no podíamos ver entonces estas nuevas tecnologías de manera masiva nos van a permitir ver señales que antes no veíamos eso acompañado de machine learning pues nos va a permitir ver patrones que no éramos capaces de observar entonces hoy en día se está haciendo una combinación de inteligencia artificial y de aprendizaje de máquina para poder identificar los sismos que con las metodologías normales no se podían identificar entonces un ejemplo está en California donde lanzaron una metodología de machine learning a todos los datos que había en la red del sur de California y lograban completar el catálogo de una manera impresionante antes de esta revisión la magnitud de completés estaba en cero y ahorita la magnitud de completés está en menos uno es una escala logarítmica entonces una magnitud de menos uno significa de punto uno ¿sale? es una magnitud de punto uno y la otra es que antes de esta búsqueda en cualquier sismo grande del mundo se veía que había precursores sísmicos o enjambres sísmicos o cantidad de sismos pequeños previos el 50% de las veces entonces eso no sirve para una predicción o sea a veces sí y a veces no y con igual probabilidad entonces no sirve de predicción sin embargo con este análisis del catálogo lograron aumentar la identificación de esos precursores a 72% sigue sin ser suficiente para una predicción porque significa que el 28% de las veces vamos a decir ahí viene el lobo y no va a llegar y en términos sociales eso es muy peligroso entonces hay que tener mucho cuidado con eso ahora claro toda esta parte física de carga y descarga del material debe tener otro tipo de anomalías el gas radón es una de ellas la liberación del gas radón es una de ellas la diferencia en la conductividad es otra la diferencia en la velocidad de las ondas sísmicas es otra lo otro que se ha observado recientemente es diferencia en contenido de electrones en la ionósfera entonces el asunto es que todos estos o el nivel freático del agua que todos estos algunos de ellos han sido vistos de manera puntual en algunos eventos no en todos no es posible para algunos de estos elementos tener un monitoreo global porque pues no se vale pues va a temblar pero no decir dónde no hay que decir dónde y si no tiene uno los ojos puestos en el lugar pues no puede ver todos estos precursores entonces ese es uno de los grandes defectos el último el de el de contenido total de electrones en la ionósfera eso se está pudiendo hacer con las redes de gps nuevamente el gps vino a revolucionar muchísimas cosas y permite ver estos contenidos de de electrones de manera global así se ve en la imagen previo al sismo en en Christchurch en Nueva Zelanda entonces si a mí me enseñan esa imagen y me dicen que va a venir un sismo en Nueva Zelanda pues sí en Nueva Zelanda tiembla un montón ¿no? entonces sigue sin ser a nivel predicción y la otra es que hay muchas anomalías que no están correlacionadas con sismos entonces hasta que no se logre esa diferenciación entre cuáles sí corresponden a sismos y cuáles no no podemos hablar de predicción ¿qué si hacemos los sismólogos y los ingenieros sísmicos y nos dedicamos a eso con todo porque pues ante la falta de predicción lo que toca hacer es estar preparados entonces nosotros no podemos prepararlos en su plan de protección civil y su mochila y etcétera etcétera pero lo que sí podemos hacer es ver cómo va a responder el suelo ante la llegada de las ondas y eso es mucho más fácil no de predecir pero sí de poder modelar ¿no? y poderle decir a la ciudad dónde va a estar más feo el asunto y qué características deben tener los edificios para evitar que les vaya mal ¿no? entonces lo que se hace es para una región se identifican todos los posibles sismos que creemos hoy en día que pueden suceder y pueden afectar esa región planteamos esos escenarios los generamos generamos sismos sintéticos los transmitimos por la tierra que más o menos conocemos por la zona que más o menos conocemos generamos esos sismogramas sintéticos y evaluamos qué es lo que va a pasar en la zona entonces este es un ejemplo de lo que hicimos hace algunos años sobre un sismo en la zona de Acambay que es el Estado de México al norte de la Ciudad de México ahí ocurrió un sismo de magnitud 6.6 en 1912 entonces sí es un sismo que nos preocupa a la Ciudad de México ¿no? y en ese escenario que corrimos pues parece que no nos va tan mal lo que hicimos fue usar un sismo chiquito que ocurrió cercano a la zona de Acambay y modelar el sismo grandote a partir de eso y lo que ven en esta zona a pesar de que se ve muy rojo no es ni la mitad de lo violento que se sintió el 19 de septiembre aquí en Ciudad Universitaria ¿no? entonces no suena tan mal el escenario se ve muy rojo pero es una cuestión de escala ¿no? los números el más alto es 36 36 centímetros por segundo al cuadrado realmente no es tan violento aquí en Ciudad Universitaria el 19 de septiembre se registró una aceleración de 60 centímetros por segundo al cuadrado entonces digo es la mitad de lo que se sintió aquí y bueno y con esto se le puede dar a los ingenieros civiles traducírselo y ellos pueden generar los diseños de los edificios ¿no? y eso está plasmado en el reglamento de construcción de la Ciudad de México si se traduce eso en esa prevención también se genera todo tipo de modelado para ver no solamente cuáles van a ser las aceleraciones picos sino cuánto van a durar esas aceleraciones cómo va a ser el movimiento entonces aquí está el ejercicio del doctor Cruz Atienza donde tomó un sismo similar más bien no similar sino dentro de la brecha de Acapul de Guerrero y lo hace que llegue a la Ciudad de México y vemos ahí cómo llegan las ondas cómo se propagan cómo se quedan atrapadas en la Ciudad de México un ratito ahí reverberando ¿no? entonces esto nos da una idea de cómo lo vamos a sentir y cómo lo vamos a vivir ahora también lo que se hace es no solamente cómo llegan al suelo sino cómo lo viven los edificios y cómo los edificios regresan energía también al subsuelo y entonces se pone la configuración de la ciudad y también se inyectan esos modelos para ver cómo se va a comportar la ciudad incluidos los edificios en ella ¿sí? entonces bueno pues ya le voy a parar podríamos seguir hablando de cada tema ¿no? y por horas pero bueno hay que ponerle un fin los sismos no se pueden predecir hoy en día no hay forma de predecirlos recordando que predicción implica dónde cuándo y de qué magnitud ¿no? y no dónde México porque México es muy grande no cuándo en el próximo año o en el próximo mes porque pues o sea no vamos a evacuar el país un año ¿no? y de qué magnitud porque pues si hace diferencia todos los días tiemblan ¿sabe cuánto es el promedio de sismos que reportamos al día? 60 60 70 sismos al día ¿sí? entonces pues sí si les digo mañana va a temblar pues sí apuesten verán que ganan ¿no? México es un país altamente sísmico entonces el año pasado fueron más de 30 mil sismos reportados vamos a ver cómo nos va este año se puede hacer vaquita apuestas ¿no? este cifra oficial la del servicio y a ver cómo les va ¿qué sí necesitamos? necesitamos una visión integral que nos permita pues sentirnos seguros y eso implica desde el conocimiento necesitamos mejorar nuestro conocimiento de la fuente y de todo este ciclo sísmico que les mencionaba hasta cómo se propagan las ondas cómo nos afectan en las ciudades y cómo eso traduce a la mejora de la construcción y que nosotros como ciudadanos sepamos responder cuando viene el sismo porque nos va a llegar ¿no? y con eso les agradezco muchísimo su atención gracias Muchísimas gracias, creo que ya me quedaron ya algunas cosas, si no, es el momento para aclarar si usted tiene alguna pregunta, con respecto o todos, con un clave. Solamente van a haber sismos en la zona de subducción, pero también pueden surgir en la corteza. La pregunta la repito para las grabaciones, es si solo puede haber sismos en la zona de subducción o puede haber en la corteza o en otro. En todos los tipos de bordes, o sea, si puede haber solo en los tipos de bordes o en los contactos o en cualquier otro lado, puede haber en cualquier otro lado. El sismo que mencioné de Acambay, ese está adentro, es cortical, está, no recuerdo ahorita los kilómetros, pero al norte de la Ciudad de México, en el Estado de México. Ahí no hay ningún borde de placa, estamos alejados del borde de placa. Y se calcula que ese ciclo, para esa falla en particular, pues sí debe ser más de 300 años. Pero eso no implica que la falla de al lado haya tenido el suyo hace 300 años y ya venga. Entonces, toda la franja de la faja volcánica transmexicana, que va desde Jalisco hasta Veracruz, toda esa zona tiene fallas importantes grandes que pueden llegar a producir sismos de magnitudes como la de Acambay, 6.9. Entonces, sí puede haber en otras zonas. Ahora, sismos más pequeños puede haber en cualquier lado. En Coahuila hay uno que se estima tuvo magnitud mayor de 6. Está fuera de borde. Y en unos más hacia arriba, en Missouri, hay dos sismos que todavía hay debate en qué magnitud fueron, pero seguro fueron mayores de magnitud 7. Y están en una zona todavía más alejada de los bordes de placa. Entonces, sí pueden ocurrir. Y el problema de los que están adentro es que sabemos menos, porque como sus ciclos son tan largos, no hay forma de saber la anterior. En cambio, en las zonas de contacto de placa, como son más frecuentes, pues los conocemos mejor. Bueno, soy capitán de Ingeniería, de Dirección Civil. Claro, mi pregunta es, si ya hay, digamos, bueno, leí en el vehículo que decían que los chinos, como Japón y Canadá, lanzan un satélite, un satélite, que son capaces de detectar pequeñas variaciones en el campo gélico-manético de la Tierra. Entonces, con base a esos datos que se obtuvieron en estos satélites, tenían la oportunidad de predecir en un futuro los sismos. Bueno, bueno, es lo que se especula, lo que se dice, ya que se han tomado fotografías a nivel del mar cuando ocurren estos fenómenos y hay lo que le dicen las luces, las luces troposcópicas de los sismos. Ya ven que cuando hay fricciones se libera y se generan este tipo de luces, ¿no? Entonces, ellos creían, ellos piensan que podría ser como un precursor, ¿no?, de un sismo, no sé si sea… Ok, fue demasiado como para repetirlo, todo sobre las luces solo se ha identificado en algunos sismos, no en todos los sismos, entonces tampoco se pueden considerar precursoras. Dado lo que dije, ¿no?, se deben presentar siempre o tener muy claro cuáles son las características de qué sismo va a seguir. Si no, no se pueden considerar. Entonces, hoy en día no son consideradas precursoras. En cuanto a los satélites, no lo sé. Seguramente hay nuevos satélites y seguramente van a traer nuevas observaciones. De aquí a que se convierta en una realidad la identificación de un posible precursor, pues yo creo que nos sentamos y los esperamos tranquilos porque no hay nada todavía. Estuve en una sesión el mes pasado de fenómenos ionosféricos y troposféricos y no sé cuántos, que la verdad yo desconocía por completo, pero que estaban buscando justamente esa identificación de precursores y sí hay avances, hay avances importantes, se identifican. Sin embargo, siguen teniendo esta disyuntiva de no presentarse siempre y que se presentan y no tienen sismo. Entonces, todavía no llevan a una predicción. La verdad, no lo sé. ¿Por qué se forman esas luces? No lo sé. Yo desconozco la física de ese fenómeno y no me atrevería aquí a repetir ni tantito. Cuando no me siento segura en algo, prefiero no decirlo. ¿Pero eso está documentado y todo? Hay una documentación, hay un artículo al respecto. Lo leí, me pareció interesante, pero solamente he leído un artículo al respecto y con pocas observaciones, con algunos sismos. ¿Alguien más? También otra otra introducción rápida, un básico en el que estoy trabajando, la tesis está, ahorita va a ser un modelo matemático para, cuando se detectan enfermedades sísmicas, se mande una alarma para formentarlo a lo que son plantas químicas, en mi caso que es ingeniería de alimentos, es tener todos los equipos, evaporadores, canavaltos, y tenerlo en automático, porque se piensa construir plantas de alimentos en lo que son zonas de alta existencia, como Oaxaca, Chervas, porque es un proyecto de beneficio. Ajá, entonces, bueno, así que se están trabajando en este rubro para, ahora sí que, tendríamos a la gente que llega a elaborar en esas plantas, para que las tengan un poco más seguras, y luego más en la parte de protección civil que es la que me compone. Sí, pues está interesante el proyecto. Relativo a los trabajos que ya hay de aprendizaje automático para hacer predicciones basadas en grandes datos, ¿en México ya tenemos la cantidad de datos suficiente como para hacerlo comparado? No se está haciendo predicción todavía, se está haciendo la identificación de posibles precursores, entonces, de ahí a un modelo de predicción todavía hay una distancia importante. Entonces, ahorita lo que se está haciendo con aprendizaje de máquina es la detección, es de lo que se está trabajando. Si tenemos en México suficientes datos o no, pues es una muy buena pregunta, en el sentido de, en California están trabajando con la red solo del sur de California, que debe tener como unas 200 estaciones. Nosotros a nivel nacional tenemos 63. Más o menos en periodo de registro debemos tener el mismo tiempo de ese tipo de datos. Entonces, si tú agarras los últimos 10 años de datos, son equiparables en calidad los de California que los de México. El problema es la cantidad de estaciones y la densidad de estaciones. Entonces, ellos al tenerla muy cerquita, pueden identificar más eventos pequeños en más estaciones y corroborar que se trata de un evento. Nosotros estamos haciendo análisis para una estación y no tenemos estaciones cercanas para corroborar que se trata de un sismo. Pero tenemos muchísimos más eventos que yo sé. No, chicos, no necesariamente. Sí, sí tenemos muchos más. Pero tienes que enfocarte por región. Entonces, a lo mejor un lugar interesante para analizar sería la zona de Guerrero, que es donde más estaciones, o Oaxaca, que es donde más estaciones tenemos. Tenemos buen registro de Oaxaca, tenemos buen registro desde 2010. Hay buen registro. O sea, 10 años y te logras hacer algo. Pero, insisto, es un catálogo de 10 años. No, ese es el problema cuando hablamos de Big Data. Pues sí son muchos datos, pero en términos sismológicos es un segundo. Entonces, el poder pensar en esos ciclos sísmicos, no. ¿La forma de las ondas sísmicas de la práctica es exactamente igual a la de la sísmica o grande? Si la forma de la onda sísmica es igual para una réplica que para el sismo grande. No, depende del tamaño. El sismo grande puede ser muy complejo. Y entonces, en términos de trayecto, tener la misma información que la réplica. Pero en términos de fuente, tener mucha más información que la réplica. Entonces, la réplica pudo haber roto este pedacito y el sismo grande este pedacito. Tiene características similares. Sí, de hecho, así los tratamos. O sea, a nosotros nos gusta buscar réplicas que tienen características similares. Para poder replicar el sismo grande. Y lo usamos justamente para eso. Bueno, pues si ya no hay ninguna otra pregunta, un aplauso para Yoli. Muchas gracias. Y de parte de todos, pues damos una constancia. Gracias por habernos acompañado, Yoli. Esperamos que no sea la última. Que si bien, pues podamos continuar con ese tema. Porque finalmente, pues, vivimos con muchas inquietudes. No sabemos qué. Y el punto es estar informados. Y saber que evidentemente, pues, no es como que ya fue la única más que el sismo. Entonces, enhorabuena. Muchísimas gracias. Yolita es tu casa. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Y que no le gustan mucho sentido de conveniencia. Si es de eficiencia. Mañana tenemos otra. Y así lo vamos a hacer un poquito. Bueno, nos vemos. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.